Capítulo 12 De la verdad al dolor Último capítulo ¿Está mintiendo, Naruto? Momo no haría eso Wano haría eso ¿Qué quieren decir con que tienes algo en ti? Izuku miró a Naruto confundido por todo esto Naruto todavía lo tomó y comenzó a leer Naruto Uzumaki, Kirk Daiku Okage, Manipulación de Chakra Riesgo Inestable, Moderador Toshinori Yagi, Guardián Torino Resumen Naruto Uzumaki afirma ser de una tierra lejana conocida como las Naciones Elementales También dice que tiene una bestia dentro de él Lo cual es incontrolable y solo un sello es para mantener a la bestia dentro de Naruto Se desconoce mucho sobre su sello y que es realmente este Kyuubi no Yoko Estado Inestable y posiblemente peligroso para todos y para todo Manera de controlarlo Momoya o Yorosu ha sido reportado como pareja Usó todos los métodos necesarios para mantener al niño tranquilo y feliz Lo que incluye implementar medios adultos para calmar al niño Si el chico se vuelve demasiado loco, será encarcelado de por vida o ejecutado No conocemos los verdaderos peligros que posee Uzumaki y debemos verlo como una muerte inmediata si se pierde Todas las demás asociaciones de héroes tendrán una copia de este documento Esto evita que lo maten a la vista si alguna vez pierde el control Sin embargo, si el solicitante de este documento muere, es decir, la niña, la orden de matar a la vista se restablece automáticamente Naruto leyó mientras miraba el archivo e incluso vio su firma en la parte inferior Naruto decía específicamente matar a la vista, encarcelado o ejecutado, e inestable y posible peligro para todos y para todo ¿Qué pasa, niño? El gato te comió la lengua Ah, tu pequeña novia simplemente está haciendo una puta haciendo lo que el gobierno le pide Ella no te ama Solo lo está haciendo porque se lo ordenó Muscular soltó una carcajada cuando los recuerdos de él y Momo comenzaron a jugar en la cabeza de Naruto Este capítulo Naruto recordó la primera vez que le dijo a Momo quién era Cuando regresaron de sus vacaciones de verano Yo también te extrañé Momo He tenido muchas complicaciones Me han pasado muchas cosas en mi vida Prometo que una vez acaben estos exámenes os lo contaré todo Por ahora creo que te debo algo Dijo Naruto con nerviosismo en su voz Momo levantó una ceja ¿Qué podría ser eso? Momo fue cortada cuando un par de labios se unieron a los de ella Los ojos de Momo se abren al encontrar los labios rubios tocándolos de ella Momo cerró lentamente los ojos para aceptar el beso y acercar a Naruto Naruto la abrazó mientras lentamente separaba sus labios Momo primero Naruto fue interrumpido cuando Momo empujó sus labios contra los de él una vez más Los dos se abrazaron mientras se besaban A Naruto le encantaba la sensación de sus labios sobre los suyos Momo estaría condenada si lo dejaba ir otra vez Iba a asegurarse de recibir los besos que quería Ella ha estado soñando con esto por un tiempo y ahora se hizo realidad Que la condenaran si él terminaba con esto demasiado rápido Una vez que se separaron para tomar aire Momo habló Naruto, sea lo que sea, tienes que decirme que puedo manejarlo Te amo Te he amado desde que estábamos en Kuo Tuvo que pasar aproximadamente un año más o menos desde que nos separamos Conocernos unos a otros Naruto sonrió No mentiré, te he amado antes de eso Nunca supe que era el amor Momo Saber que amor fue lo más difícil para mí de entender y encontrar ¿Ku qué? Amor, ¿qué quieres decir? Dijo Momo confundida Naruto sonrió Cuando conocimos a Momo, te dije que tenía un padre y una madre Solo conocí a mi padre Lo siento Momo, pero eso era mentira Mis padres murieron la noche que yo nací Naruto tenía una pequeña sonrisa en su rostro No te conocía tan bien en ese momento Me costó decírtelo cuando nos conocimos más tarde No es tan simple, yo Naruto se interrumpió cuando Momo le puso el dedo en el labio Ella negó con la cabeza Esperemos hasta después del examen y Ella le dio un puñetazo en el brazo, idiota No puedo creer que hayas esperado tanto Dijo Momo enojada Oye Decir eso no fue fácil Ya sabes, quiero decir que se relaciona Naruto se interrumpió de nuevo cuando un par de labios se encontraron con los suyos una vez más Una vez que Momo retrocedió, Naruto se encogió de hombros Podría acostumbrarme a eso Momo se rió Común, vayamos al examen, novio Momo le guiñó un ojo con una sonrisa sensual Cuando Naruto sintió un escalofrío recorrer su espalda Sí, muy bien contigo Naruto corrió junto a Momo mientras ella tomaba su mano Los dos entraron juntos al examen de ingreso Ese momento fue especial para Naruto, nunca alguien lo amó de verdad Amalo por lo que era, no por lo que era y por lo que tenía dentro de él Momo estaba temblando de miedo y de ira No podía creer que la gente pudiera estar tan ciega por su odio y su ira Pensar que estaban lastimando a la bestia, en realidad, estaban lastimando a un niño, ene Naruto, eso es absolutamente terrible No sé qué decir Momo abrazó a Naruto sin querer soltarlo E pensar que tuviste que soportar todo eso solo Ni siquiera hiciste nada malo Kuchien selló esa bestia con cola en ti Naruto sonrió Bueno, en ese momento el cuarto kage selló las nueve colas en mí Tenía que elegir un niño, así que eligió a un niño que ya perdió a sus padres No sé qué pasó por su mente, pero no pero no lo odio por eso Supongo que es mi forma de pensar, no podría soportar pensar que algún otro niño hubiera tenido que sufrir Le pediría al cuarto kage que sellara la bestia con cola dentro de mí nuevamente en un latido del corazón Sufriste tanto, Naruto No quiero ni imaginar qué más han intentado hacerte Quiero decir, tantas cicatrices mentales y dolor por las que pasaste La cantidad de trauma que recibiste A Momo no le gustó nada, no le importaba quién fuera el cuarto kage Selló esta bestia en un simple niño Un niño que acabó siendo su novio, el chico del que acabó enamorándose Naruto estaba temblando porque tenía mucho miedo de que Momo pudiera dejarlo Gracias Momo, tenía mucho miedo de que te fueras, aunque pude manejar una cola de su chakra Quiero que sepas qué es Como antes de continuar, tengo miedo de lastimarte Momo Tengo miedo de eso Sé que él es peligroso, lo que me hace peligroso Naruto se levantó y caminó hacia un lado Canalizó el poder del zorro por el valor de una cola Sus ojos se volvieron rojo carmesí con hendiduras negras en el medio Tenía una capa de chakra rojo con lo que parecían orejas Y sus dientes parecían más afilados Tenía una mirada más salvaje en su rostro con sus bigotes Tenía garras de chakra rojas en lugar de manos y pies Y una única cola roja que se balanceaba Naruto recordó el chakra y volvió a sentarse junto al árbol Ya veo Para ser honesto, asustó un poco a Momo La mirada salvaje que tenía La energía densa que podía sentir saliendo de Naruto Puedo ver por qué estás asustado, Naruto Pero no te dejaré Porque confío en ti Confío en que no me lastimarás Naruto sonrió Momo, no estoy muy seguro incluso si confío en mí mismo Todo lo que sé es que tengo una medida de seguridad en caso de que pierda el control ¿Qú qué es eso? Preguntó Momo No quieres saberlo Debería haberte lo dicho Pero durante el entrenamiento de verano con Gran Torino También entrené con Allmigut Le hice prometer a Allmigut que me detendría por cualquier medio necesario para evitar que me descontrolara Naruto sonrió Así que no puedo lastimar a nadie, especialmente a ti Momo frunció el ceño levantándose y gritó al suelo Tenía las manos cerca de su cuerpo No, 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 Naruto No, no quiero que digas cosas así Ese si murieras Estaría perdida Naruto te admiro Te amo No puedo imaginar que no estés en mi vida Naruto se acercó y abrazó a Momo Acercándola al abrazo Lo siento Momo, pero eso es lo que tengo que hacer Si muero, él irá conmigo Además entonces estarás a salvo No me importa que te protejan si eso significa que mueres, Naruto No quiero que te vayas No quiero que mueras Momo dijo asustada Naruto frunció el ceño Lo sé, pero no nos preocupemos por eso En todo caso, no creo que llegue a eso Además todo se basa en mis emociones Hasta ahora, he sido más feliz que nunca No saldrá pronto Naruto intentó animarla Momo todavía estaba conmocionada y asustada ante la idea de perder a Naruto Ese solo prométeme que no morirás pronto Lo prometo Momo, lo prometo Naruto besó su frente Momo dijo N Naruto, puede que no entienda completamente cómo ha sido tu vida No quiero dejarte Estaré a tu lado para siempre Me alegra que me hayas contado sobre esto Ahora siento que realmente te conozco ahora Momo, no quería que salieras con un yo falso si continuaba hasta casarme No quería que terminaras casándote con un yo falso todo el tiempo Así que espero poder hacer lo mejor que pueda como novio Naruto la besó en los labios Momo disfrutó el beso como siempre y sonrió Yo también te amo Naruto, quiero estar contigo aún más ahora Estamos juntos, eso es más de lo que podría pedir Naruto sonrió Sí, común, comamos algo Naruto se sintió mejor al contarle todo esto a Momo Todavía tenía miedo del 9 colas Esto solo confirmó el amor de Naruto por Momo Ella era su todo Tenía lágrimas en los ojos mientras muscular se reía mientras le sonreía Izuku se tumbó en el suelo en estado de shock después de escuchar todo esto Naruto apretó los dientes Bueno, yo diría que se acabó el tiempo de juego, así que divirtámonos de verdad Muscular comenzó a caminar hacia Naruto Naruto apretó los dientes mientras guardaba el papel Iba a hablar con Momo más tarde Maldito seas Maldito seas Maldito seas Maldito seas ¿Por qué? ¿Por qué debo ser siempre yo? ¿Por qué debo ser yo el que sufre? Naruto sintió que se le escapaba su ira, su rabia, su desesperación, su dolor, su amor Todo se estaba yendo por el desagüe cuando Naruto tuvo una explosión de poder que brotó de él Esto impidió que muscular se moviera mientras presenciaba la transformación de Naruto Mientras caía sobre sus cuatro patas, mientras las tres colas de su capa lo rodeaban Naruto dejó de moverse mientras permanecía allí con el cabello cubriendo su rostro Y siempre seré, un monstruo, un monstruo que nunca podrá ser amado, un monstruo Naruto se desmayó cuando perdió el control Izuku y Kota observaron con horror como los ojos de Naruto brillaban de color rojo sangre Con los colmillos en la boca cada vez más largos Uno capa de chakra de color rojo oscuro, casi negra, envuelve a Naruto por completo Vieron que la piel de Naruto se quemaba debido a la corrosividad Mierda Naruto Alto Kurama se encontró tratando de evitar que el niño se enfureciera Naruto dejó escapar un grito agudo que sonó como el Godzilla de las películas japonesas Esto va a ser Muscular sonrió hasta que Naruto apareció y desapareció frente a él Naruto golpeó con su pata la cara de muscular Naruto comenzó a continuar con su ataque de golpearlo con sus garras Muscular pudo empujar a Naruto mientras golpeaba a la bestia en la cara, lo que lo envió a la pared del acantilado Muscular se puso de pie, pero de repente se escuchó otro rugido cuando creció una quinta cola Los ojos de Izuku se abren con horror Kota, tenemos que irnos Ahora Izuku levantó a Kota dolorosamente y salió corriendo dejando a un Naruto con Kyuubi contra muscular Naruto corrió hacia muscular golpeando sus cabezas contra su estómago Muscular intentó bloquearlo, lo logró, pero Naruto lo agarró y comenzó a cortar y desgarrar los peculiares músculos de muscular Naruto murió y arrancó una parte del músculo de muscular, rápidamente le dio un revés a Naruto, pero no se movió Naruto dejó escapar un rugido bestial mientras iba a golpear a muscular Muscular fue a bloquear pero la pelea de Naruto atravesó su brazo Sus ojos se abrieron cuando vio a Naruto sacar su brazo de su antebrazo El puño de Naruto atravesó su hombro, eh diablos, verdad Un niño, tu edad no debería serlo Muscular se sorprendió cuando Naruto le golpeó con la cola y lo tiró al suelo Naruto saltó hacia atrás mientras sus colas se elevaban en el aire y abría la boca Muscular se levantó lentamente cuando escuchó el aire sonar a su alrededor Levantó la vista para ver a Naruto reuniendo energía, como si te dejara Fue a darle un puñetazo, que fue un puñetazo sólido en la cabeza de Naruto, pero no se movió, cuqué ¿Qué demonios? Muscular retrocedió en estado de shock, con miedo por primera vez Estaba realmente realmente a punto de morir En ese momento Naruto saltó y se lo comió y luego se convirtió en un globo gigante, eh qué diablos En ese momento Naruto abrió la boca, que apuntaba directamente a Muscular, Serrilingo El cañón fue disparado mientras Muscular levantaba todos sus músculos para rodearse, maldito seas Te mataré un día Lo juro Muscular recibió un disparo desde su lugar y fue enviado volando por el acantilado hacia una montaña muy lejana Fue golpeado contra la pared e incrustado seis metros dentro de la montaña, respiraba levemente y estaba inconsciente Ra-a-ur Naruto comenzó a mirar a su alrededor enloquecido por comenzar a destruir cosas nuevamente En el sello Maldito infierno, no podemos hacer nada Minato Kusina entró en pánico mientras observaba nueve colas tratando de contener su chakra Sin embargo, la foca siguió tomándolo de todos modos ¿Ves este cuarto kage? Tu maldito sello, que se está tomando mi chakra, no puedo detenerlo Ahora eres mocoso realmente lo va a perder si llega a la civilización Kurama rugió enojado por toda esta situación Estaba enojado porque Naruto seguía tomando su chakra ahora Que intentar escapar era algo en lo que había estado pensando últimamente Ahora el kit se ha vuelto loco Minato bajó la cabeza Si, parece que no importa a donde vaya, el sufrimiento es por mi culpa Encontró a alguien a quien amaba y es muy posible que todo haya sido falso Minato bajó la cabeza avergonzado Kusina estaba preocupada por su hijo Minato, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada a menos que, teniendo el control, podamos esperar que esa chica Momo realmente lo ame Minato esperaba que su amor por él le permitiera recuperar el control Con Naruto Naruto dejó escapar un rugido salvaje mientras corría por el bosque a velocidades de alerta Luego, al azar en su cabeza, Naruto escuchó a Mandalay hablar Acabo de recibir noticias de Aizawa, está claro que todos deben usar sus peculiaridades para defenderse Cuidado con Naruto, parece haber perdido el control de su peculiaridad Mandalay gritó queriendo que todos desconfiaran de Naruto Naruto intentó luchar contra su propia ira, pero sus recuerdos todos y cada uno de ellos seguían regresando Naruto, el dolor, la ira, el dolor, la tristeza, la soledad Naruto despegó más rápido hacia el grupo de enemigos más cercano que podía sentir Naruto llegó a la escena donde Izuku corría para regresar con Aizawa cuando vio aparecer a Naruto Mandalay y Tiger vieron aparecer a Naruto mientras luchaban contra Spinner y Magne, Rabaur Naruto dejó escapar un rugido mientras corría frente a Magna y le cortó el pecho provocando que la sangre se derramara Naruto hizo una voltereta hacia atrás y lo abofeteó en la cara enviándolo al bosque Espera Esa capa, Shirigaki nos habló de él Debe ser Spinner no pudo terminar cuando Naruto lo agarró por detrás con sus brazos y extremidades y lo agarró Naruto quería matar, sentía la necesidad, el deseo, pero se concentra en todo para no hacerlo Naruto envolvió sus colas alrededor del cuello del hilandero y lo asfixió El cuerpo de Naruto tembló bajo el estrés que su cuerpo estaba soportando en este momento Debido a la cantidad de chakra en su sistema, necesito más, Naruto escuchó algo en él, necesito más poder Para erradicar a todos los que nos han lastimado, nosotros Estamos juntos, siempre estaremos solos Sonaba como su propia voz, fuera lo que fuera Era tentador escuchar, Naruto inconscientemente comenzó a traer energías más poderosas de las nueve Colas Naruto levantó la cabeza y dejó escapar otro rugido primordial, Ra-a-a-ur Una onda de choque salió disparada del cuerpo de Naruto cuando la intención asesina inundó todo el bosque Obligando a Mandalay y Tijer a arrodillarse A Naruto le creció otra cola en la espalda y el hueso comenzó a formarse como una armadura Naruto miró a Mandalay y Tijer y se acercó sigilosamente a ellos Naruto no Izuku gritó mientras estaba en la línea de árboles Naruto dejó de moverse, Ra-a-a-ur Naruto rugió en la cara de Mandalay mientras se adentraba en el bosque hacia el resto de los villanos Porque sigues resistiéndote, déjalo ir, nadie en este mundo se preocupa por nosotros Solo somos un montón de energía, el gobierno Iwa quieren utilizarnos ¿Por qué no matarlos a todos? Naruto siguió escuchando una voz en su cabeza N no podemos, después seremos un héroe Un héroe Por favor Nosotros No somos más que un monstruo, un monstruo que otros temen Viste la expresión en los rostros de Mandalay y Tijer, la mirada de horror de Izuku Lo verás en Momo, después en fin, ella simplemente nos está usando Nunca fuimos amados, siempre estaremos solos Odio, ira, tristeza, este lugar es como Konoha Contó Doroki y Bakugo ¿Qué diablos fue ese grito salvaje? Shoto miró en dirección a Mandalay y Tijer Presta atención al Fpipe Gritó Bakugo Eres nuestro objetivo Bakugo, vendrás con nosotros Monfish se paró sobre sus grandes dientes Er-ri-ri-ri-ning Todos escucharon un extraño sonido de timbre y luego un rayo repentino Salió disparado del bosque cuando se estrelló contra Monfish y lo envió volando Shoto y Bakugo miraron de dónde venía el rayo cuando Naruto apareció del bosque Lo miraron en estado de shock mientras corría con los cuatro hacia donde estaban los otros villanos Era Naruto, nunca había visto eso antes ¿Pero por qué Mandalay dijo que perdió el control? Bakugo preguntó confundido ¿Quizás él tiene el control? Shoto se encogió de hombros sin haber visto a Naruto así Con mostaza Tenía su gas venenoso fluyendo a su alrededor mientras luchaba contra estudiantes de la clase 1 B. Estaba disparando su diversión mientras intentaba matar a Tetsu Tetsu Justo en ese momento un rugido vino del bosque lo que hizo que Tetsu Tetsu e Itsuka se detuvieran en seco Cuando una mancha roja apareció frente a Mustard, el diablo Ra-aur Naruto rugió mientras cortaba la máscara de Mustard y metía sus uñas alargadas en su tanque de gasolina Luego lo arrojó al aire y le disparó un cañón de bestia con cola de baja potencia Naruto luego se volvió Mustaza mientras intentaba alejarse arrastrándose Apareció sobre él golpeando su cara contra el suelo Hazlo, mátalo La voz nuevamente en Naruto comenzó a tomar el control y Naruto sintió que se deslizaba nuevamente Naruto levantó la cabeza de Mustard y volvió a golpear su rostro contra el suelo Hazlo Será más fácil cuando más lo hagamos La voz oscura de Naruto gritó cuando Naruto en el mundo real levantó la cara de Mustard y la estrelló contra el suelo Había un charco de sangre donde yacía Mustaza y Naruto salió disparado hacia el bosque dejando estupefactos a Tetsu Tetsu e Itsuka ¿Quién era ese? ¿Está muerto? Preguntó Tetsu Tetsu Creo que fue Naruto, eso fue brutal Dijo Itsuka con una pizca de miedo Caminó junto a Mustaza y lo encontró todavía respirando Sin embargo, su rostro sangraba por cortés y moretones Cuando Naruto golpeó su rostro contra el suelo Karai, tiene la nariz rota, laceraciones en los labios, estará fuera por un tiempo Con Naruto Naruto continuó corriendo mientras una sombra negra intentaba envolver a Naruto Sin embargo, la sombra oscura de Naruto miró a Tokoyami mientras luchaba por mantener el control de su sombra Fumikage dijo Aléjate Morirás Luchó por hacerse con el control de su sombra oscura Ra-a-a-ur Naruto rugió mientras cargaba contra Fumikage Mátenlo, mátenlo Mátenlo La voz empezó a reír histéricamente Casi se lo haces a ese otro chico Hazlo Corta tus lazos Ahora solo tenemos nosotros para cuidar Naruto en su mente todavía estaba dolorido ¿Por qué? ¿Por qué me mintieron? Nuestro amor era realmente falso Era solo una mentira, una broma El verdadero Naruto levantó la vista por un momento de su mente Para ver que estaba cargando contra Fumikage N no podemos matarlo, no nos hará mejores El Naruto oscuro en el fondo con ojos rojos Frunció el ceño pero iba a trabajar lentamente en Naruto Naruto en el mundo real golpeó su puño en el estómago de Fumikage Dejándolo sin aliento Cayó al suelo inconsciente mientras su peculiaridad retrocedía en él Naruto ignoró a quien estaba allí y continuó por el bosque Naruto continuó moviéndose por el bosque mientras sentía que todos sus compañeros se habían reagrupado Espera, ¿qué ha estado pasando? ¿qué está pasando? Tranquilo, Naruto, necesitas seguir dejando salir tu enojo Simplemente deja salir todo el dolor y sufrimiento que has tenido Ríndete, cede a nuestro odio, nuestro dolor, nuestra miseria Naruto tenía más recuerdos llenando su mente, pero aquel al que seguía regresando Fue cuando le contó todo a Momo por primera vez y ella lo aceptó tal como era No lo que tenía en él, espera, alguna vez hemos pensado que Momo está haciendo esto porque nos ama, no quiere que nos lastimemos Naruto levantó la vista cuando el Naruto oscuro frunció el ceño, tal vez, en otro momento, el Naruto oscuro desapareció De repente, Naruto recuperó el control cuando su capa Kyuubi se soltó y cayó al suelo Bueno, 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 ¿qué tenemos aquí? Un villano se acercó a Naruto, bueno, debe ser nuestro día de suerte y también un buen momento Naruto tenía marcas de quemaduras en todo el cuerpo y no se estaba curando Está bien, tenemos a todos los que necesitábamos, solo necesitamos a la chica Yaoyorosu Contacta al señor compres, nos vamos Davi sonrió mientras levantaba a Naruto y lo colocaba sobre sus hombros El pez luna herido activó débilmente su peculiaridad y se fue Con los pocos miembros de la clase 1, a nos vamos ahora Dijo Davi mientras el señor compres liberaba a fumicaje de la pelota mientras caía encima de Meso Espera, tienen a Naruto y Katsuki Shoto gritó mientras corría hacia adelante Naruto comenzó a recuperarse lentamente mientras miraba hacia arriba para ver a todos persiguiéndolo Naruto miró a su alrededor y se dio cuenta de que un portal se lo estaba tragando Vio que Davi tenía sus manos alrededor del cuello de Momo y Bakugo Actualmente estaba colgado sobre el villano conocido como Duise Naruto sabía que se arrepentiría de esto, Daiku o Kage al 100% Gritó Naruto mientras se liberaba del agarre de Duise y lo pateaba hacia el portal Naruto se lanzó hacia adelante y golpeó con su puño el brazo derecho de Davi Haciéndolo soltar a Bakugo mientras salía del portal Naruto luego sintió que el poder de Daiku o Kage se iba ya que su cuerpo estaba demasiado desgastado Naruto hizo lo último que pudo mientras caía hacia adelante El rostro de Naruto se dirigía hacia el brazo izquierdo de Davi Naruto hizo algo que no mucha gente haría Actualmente, Momo estaba débil e incapaz de moverse debido a que fue golpeada por un Omu Ella movió débilmente sus ojos hacia la derecha mientras Naruto se lanzaba hacia adelante para salvarla Naruto abrió la boca Oh! Pequeña mierda Davi dejó caer a Momo mientras tomaba su otra mano y agarraba a Naruto por la nuca Naruto de repente huele carne quemada cuando le prendieron fuego Momo rodó por el suelo boca arriba Se sentó débilmente mientras abría un ojo para ver a Naruto prender fuego Esto hizo que los ojos de Momo se abrieran NN Momo estaba cansada y sentía que se iba a desmayar NNO Naruto Momo gritó llamando a su novio mientras se lanzaba hacia el portal Mientras Naruto era absorbido y desaparecían Todos los demás que estaban allí estaban o ya inconscientes o boca arriba o boca abajo exhaustos Naruto Naruto Momo gritó de dolor mientras las lágrimas corrían por su rostro al ver que Naruto se había ido Se lo llevaron ¿Cómo? ¿Qué pasó? En ese momento, Uraraka y Asui se acercaron con algunos miembros de la clase 1 Ve, regresemos todos e informemos a Aizawa Shoto habló mientras los demás lentamente se levantaban unos a otros y comenzaban a caminar con él Vamos Momo lo salvaremos, lo sé Uraraka se acercó con una pequeña sonrisa en su rostro ayudando a Momo con el corazón roto Con la liga de villanos Bien, al menos lo tienes, al que más necesitábamos El maestro querrá hablar con él, tendremos que ver si podemos convertirlo Tomura le colocó esposas de sellado peculiar a Naruto para evitar que usara su peculiaridad También debemos mantenerlo débil, con poca comida y agua al día De esa manera no usará el chakra del zorro ni el suyo propio Agregó Tomura cuando Toga levantó la mano Sí ¿Qué es el chakra? Preguntó Toga Honestamente no tengo la más mínima idea, pero es diferente a una peculiaridad No hay forma de sellar o evitar que se use esa habilidad Entonces, lo privamos de comida y tratamos de convertirlo en uno de nosotros Pero el primer maestro quisiera hablar con él Tomura se fue para hacer una llamada Al día siguiente en la base era atacados durante un campo de entrenamiento destinado A preparar a los estudiantes para luchar contra los villanos Deberíamos sentirnos avergonzados por la ironía El director Niswa habló Con todos estos acontecimientos persistentes desarrollándose uno tras otro Desde Olmigut, la mayor parte del crimen organizado ha sido eliminado Medianoche habló Así que todos nos volvemos demasiado complacientes en tiempos de paz sin darnos cuenta Pensando que tenemos tiempo para prepararnos Present MIG explicó Estoy enojado Desde el fondo de mi corazón de mi propia cobardía Olmigut golpeó la mesa con su puño Todos en la sala sintieron el enojo de Olmigut Casi nunca se enoja Olmigut se transformó de nuevo a la normalidad Mientras peleaban desesperadamente yo Estaba relajándome en una bañera Tosinori dijo con vergüenza Naruto, lo siento mucho ¿Realmente te preocupas por el chico? No Nesu preguntó con una sonrisa solemne El chico puede ser un tonto y molesto Pero su deseo de ser fuerte para los demás Es más que asombroso No puedo evitar mirarlo y ver mucho de mi en él Tosinori dijo con voz deprimida Tener un festival deportivo justo después del ataque No podemos seguir tomando posiciones inflexibles como las que hemos tenido hasta ahora Que secuestraran a un estudiante es el mayor fracaso de la OA Han robado la confianza que la gente tenía en nosotros Los héroes, junto con Naruto Snippe dijo con decepción Todos los medios de comunicación están llenos de críticas a OA en este momento La fuerza que posee el niño Mucha gente cree que si lo convierten Podría ser una gran amenaza Nesu levantó papeles y un artículo en una tableta sobre Naruto Ya que estamos en el tema de la confianza Hay algo que me gustaría decir Ahora podemos decir de manera concluyente que hay un traidor entre nosotros No Present Me que habló con gran pesadez en su voz Solo los profesores y los Pussycats sabían donde se llevaría a cabo el campo de entrenamiento Eso no es tan sospechoso Usando la información de ubicación de sus teléfonos celulares, incluso los estudiantes Mick se puso de pie Micrófono, detente Medianoche habló No hay necesidad Limpiemos este lugar a fondo Gritó Mick ¿Y tú? ¿Puedes demostrar que eres 100% inocente? Sniper replicó ¿Puedes afirmar que todos aquí son inocentes? Si sospechamos unos de otros, entonces nos destruiremos desde adentro Buscar a un traidor no es algo que debamos hacer con prisa Recorte con prudencia Por lo menos confío en todos ustedes Pero tampoco puedo demostrar definitivamente que sea completamente inocente Por ahora, lo que debemos hacer como escuela es garantizar la seguridad de los estudiantes Con la sospecha de filtración, ha habido algo que he estado pensando en hacer desde hace un tiempo Nesu fue interrumpido por el teléfono de Tosinori L lo siento, pero tengo que aceptar esto, es del departamento de policía Tosinori salió y apretó el puño ¿Qué clase de maestro soy? ¿Qué clase de maestro deja que secuestran a su alumno? Tosinori contestó al teléfono Hola Tsukauchi, ¿qué pasa? Acabamos de recibir las declaraciones de Aizawa y Vlad Kim Pero hay un acontecimiento inesperado Es posible que podamos determinar el paradero de la liga de villanos Tsukauchi habló alegremente sobre la noticia ¿Kuke? ¿En serio? Tosinori tenía muchas ganas de salvar a Naruto Sí, uno de mis trabajos encontró información sobre un hombre que vio a alguien con cara de mosaico Entrando en un edificio que se suponía estaba vacío El hombre parecía tener veintitantos años Por lo que revisó los registros en busca de delincuentes anteriores Pero no vio nada notable Después de consultar con el propietario del edificio Descubrió que había una especie de bar escondido allí Así que pensó que no tenía relación con nuestra investigación y lo ignoró Pero uno de los villanos que el estudiante secuestrado esta vez tenía las mismas marcas Con esta situación tal como está Una vez que encontremos evidencia Estaremos sobre ellos de inmediato Esto es alto secreto Solo te lo digo porque eres tú Estamos planeando sobre pedir cooperación a muchos héroes profesionales para esta misión de rescate y limpieza Olmigot, por favor Tsukauchi fue interrumpido Por supuesto, prestaré mi poder Estoy aquí, para contraatacar Tosinori se transformó en Olmigot con su voluntad reavivada El mismo día con Naruto Naruto se encontró en una habitación oscura que parecía un bar Te lo preguntaré por última vez Héroe inspirador Uzumaki Naruto Únase a nosotros ¿Qué tal si arruinas al señor fetiche de manos? Me uno a ti Demonios, ni siquiera sea cerca de Ba Ni siquiera las personas que se preocupan por mí Naruto tenía una expresión ceñuda en su rostro mientras miraba hacia abajo Yo también me muero de hambre Lo siento, no podemos Te necesitamos débil para que no puedas resistir Todo lo que sabemos es que si tu poder proviene del chakra No es una peculiaridad Entonces, sin comida, sin agua, significa que no puedes defenderte Tomura habló molesto Dime que también te enteraste de lo que la escuela y el gobierno están haciendo Incluso tu novia estuvo involucrada No estoy feliz de que estuvieran haciendo eso Pero le estoy dando a Momo el beneficio de la duda Incluso en ese momento, realmente creía que ella no me amaba No tuve la mejor infancia así que, enterarse de que lo estaba haciendo porque era una orden Me dolió Naruto giró la cabeza hacia un lado con lágrimas en los ojos Ya no lo sé Únete a nosotros Uzumaki Naruto, únete a nosotros No tendrás que sentirte así otra vez No, después de que cambiemos este mundo Puedes elegir seguir estando con Momo y el trato no la afecta Ustedes dos pueden amarse el uno al otro con no hay problema Hasta ahora, has mantenido tu poder bajo control Has sido realmente feliz hasta esto Puede que no te guste, pero queríamos mostrarte la verdad Sí, te hicimos esto Lo hicimos así Podríamos abrirles los ojos Este mundo está roto, es corrupto A personas sin poder se les da poder en posiciones que no deberían tener Los débiles deben conocer su lugar mientras los fuertes gobiernan y protegen Tomura extendió su mano mientras sus ojos se abrían Ahora Uzumaki, ¿te unirás a nosotros o no? Naruto los miró y se preguntó cómo sería Si realmente podrían cambiar la forma en que es la sociedad Naruto cerró los ojos y pensó mucho en esto Ignoró lo que se decía dentro del sello Incluso los usuarios de OneForAll estaban preocupados Naruto sonrió ¿Qué tal si te vas al infierno? Naruto decidió No los dejaré Si voy a cambiar la sociedad Entonces lo haré con mis propias manos Si la gente no puede ver que estoy haciendo lo mejor que puedo Entonces eso solo significa necesito cambiar el mundo Ya veo Bueno, qué lástima Davi, Toga, diviértete Tomura se fue con los demás Ah, y asegúrate de que esté cómodo Tomura cerró la puerta cuando a Davi apareció una llama en su mano Mientras Toga sacaba un cuchillo Bueno, veamos, juguemos al doctor Toga sonrió lamiendo su espada Voy a devolverte el dinero por lo que me hiciste Dejé a esa chica ya o lloró su yabakugo La llama de Davi se acercó al rostro de Naruto En el sello Interesante, me pregunto qué hará para cambiar el mundo Kurama se sentó en el sello Naruto lamentablemente no pudo salir porque tenía hambre y poco chakra Sin comida, no habría manera de que él recuperara su fuerza y su chakra Oh, Naruto Kusina miró con preocupación junto con Minato Los usuarios anteriores de One for All parecían nerviosos Con suerte, Naruto se mantiene fiel a quien es realmente Esta es definitivamente una prueba para ver qué tan fuerte es realmente Naruto Puede que sea fuerte físicamente, pero qué tan fuerte y maduro es mentalmente Con clase 1, ah Si siquiera siento un olor a combate, entonces haré que todos regresen de inmediato Iida se subió las gafas En otras palabras, estarás bajo mi vigilancia Iida quería asegurarse de que todos estuvieran a salvo Lo mismo va para mí, por mucho que quiera ayudar a rescatar a Naruto yo mismo Me aseguraré de que todos nos vayamos y entramos en combate Rescatar a Naruto es para los profesionales Mirando esto objetivamente, no hay razón para que todos ustedes hacer cualquier cosa Sin embargo, es un plan comprometido porque sé muy bien cómo te sientes, no lo olvides Momo se aseguró de transmitir su punto de vista Entiendo Respondió Shoto Ningún problema Respondió Kirishima Un rescate sin combate no es realista Los demás no se han dado cuenta de que no pueden pensar en esto objetivamente Pero una vez que vean la situación de primera mano y vean lo difícil que será Deberían darse cuenta de lo poco realista que es Su idea es Momo pensó para sí misma mientras seguía a los demás Con Naruto Acaba de terminar de ver una transmisión Mientras los profesores de la Wablad King, Aizawa y Nesu se explicaban Mucha gente sabía del éxito de Naruto pero también culparon a la escuela por no hacer Mejor para protegerlos Mira, ese es nuestro objetivo Cuestionar ¿Qué es un héroe? ¿Qué hace a un héroe? ¿Qué es la justicia? ¿Es la sociedad realmente justa? Naruto los miró y preguntó ¿Qué hace a un héroe? Naruto los miró mientras él mismo pensaba en ello Mira, ahora estás interrogando al grupo correcto Tomura sonrió Davi suelta sus ataduras Él simplemente va a contraatacar Davi lo miró con expresión inexpresiva Si va a unirse a nosotros, debemos tratarlo como a uno de nosotros Tomura se levantó y comenzó a caminar hacia Naruto Sí, hay algunos héroes que lo hacen por el dinero y la fama Naruto habló mientras Davi seguía quitándose las esposas Luego, dos veces quitó la cadena que envolvía a Naruto Mira ahora tu comprensión Tomura se acercó Pero solo hay una cosa que tengo que preguntarte El cabello de Naruto cubrió su rostro cuando soltaron las cadenas y pudo ponerse de pie Naruto rápidamente se giró y golpeó a Duise contra la pared Sorprendiendo a los demás Dos veces golpeó a Tomura Lo que le quitó la mano de la cara Héroe C, hoy no han hecho nada para ayudar a la sociedad Sí, ayudan a mantener a las personas seguras Pero qué pasa con amenazas como nosotros Desafiamos la palabra o la ley establecida porque no lograron salvarte Por lo tanto, no son héroes Tomura volvió a colocar su mano en su rostro Maestro, parece que no nos acompañará Qué vergüenza Naruto sintió que su estómago gruñía No podría luchar por mucho tiempo El señor compresor lo guardó por ahora Naruto se preparó para pelear Justo en ese momento tocaron la puerta de entrada Hola, soy Pisalá, tienda camino Aplastar La pared se rompió detrás de Naruto y Spinner salió volando Cuqué A puerta Kurohiri Gritó Tomura Prisión de cadena la kadaka muy vinculante preventiva Watts entró agarrando a todos con su mano Envolviendo a Kurohiri y a todos los demás Un árbol, qué diablos David declaró que pudo prender fuego al árbol Sin embargo, Torino disparó hacia adentro Y le dio una patada en la cabeza dejándolo inconsciente No seas impaciente Nadie secuestra a mi nieto Torino gritó enojado Lo mejor para ti sería quedarte quieto Justo lo que espero de uno de los nuevos héroes más competentes que existen Kamu y Watts Y un veterano más rápido de lo que el ojo puede ver Gran Torino Olmigd mira a todos Ya no puedes correr Liga de villanos ¿Por qué estamos aquí? No me digas que esto fue arreglado de antemano Dijo el señor compresor sorprendido Cuando uno está a la ofensiva es cuando más descuida la defensa Edgesot apareció a través de la puerta Abriéndola para revelar personas con armadura Eswat Lo hiciste muy bien Naruto Vamos a llevarte a casa Olmigd se alegró de ver a Naruto allí para él Naruto sonrió mientras caía hacia adelante y se desmayaba en el suelo El cuerpo de Naruto todavía estaba exhausto y no se había curado Olmigd corrió y lo recogió Misión exitosa Olmigd dijo alegremente No se puede evitar No somos los únicos aquí Kurohiri trae tantos como puedes Gritó Tomura lo que llamó la atención de todos Lo siento Tomura Los gnomus que se suponía que estaban en un lugar fijo No están allí Dijo Kurohiri con nerviosismo Liga de villanos No subestimas demasiado El alma de un joven La investigación diligente de la policía Y nuestra ira está bajo control total Basta de bromas infantiles Este es el final Tomura Shigaraki Olmigd los miró fijamente con una mirada intensa Todos sintieron la pura fuerza de Olmigd sobre ellos Este es el héroe reconocido por Stein El niño es igual a él con esa capa Dijo Spinner asustado El final que dices No seas ridículo Apenas he comenzado Justicia, paz Destruiré este montón de basura que tapaste con ideas tan vagas Fue ese propósito el que establecía Olmigd Me separé y comencé a reunir gente para mi causa Tomura se puso de pie Mirando con dagas a Olmigd Este es el comienzo Kurohiri Gritó Tomura Pero de repente un hilo rojo lo atravesó ¿Qué? Lo mataste Magne dijo con sorpresa No lo hice Jugué con su interior y lo dejé inconsciente Edgesot apareció desde el hilo rojo Nimbo Perforación de las milhojas Este hombre siempre fue una molestia Lo haré dormir Olmigd le entregó a Naruto a Torino No te dije antes que lo mejor para ti es quedarte quieto Torino dijo enojado y sonrió mientras leía todos sus nombres reales ¿Entiendes? No te queda ningún lugar al que huir Oye Chigaraki ¿Puedo preguntar dónde está tu jefe? Esto es insatisfactorio No seas ridículo No seas ridículo Tomura habló con una voz robótica ¿Dónde está tu jefe? Preguntó Olmigd Desaparecer Dijo Tomura Shigaraki Olmigd gritó Desaparecer Tomura muestra su poder mientras se forman charcos negros a su lado En ese momento Nomus salió de los portales Nomus Kamu y Wotsu dijo sorprendido Así comenzaron a formarse más charcos Edgesot ¿Qué pasa con Kurohiri? Torino colocó suavemente a Naruto en el lado obligado A luchar mientras se formaban más portales con Nomus saliendo Edgesot lo miró Aún está inconsciente Él no lo hizo Siguen viniendo Dijo Edgesot con preocupación Kamu y Wotsu No los dejes ir bajo ninguna circunstancia Olmigd retumbó apuntándolo Lentamente Naruto se sentó mientras abría los ojos Sus ojos se abrieron al ver aparecer a todos estos Nomus Mierda ¿Qué está pasando? En ese momento algo apareció frente a Naruto ¿Qué diablos? Naruto fue absorbido por eso A joven Naruto Olmigd intentó agarrarlo junto con Torino Naruto Torino saltó pero desapareció antes de que pudieran atraparlo ¡No! Olmigd gritó En diabor Necesitamos refuerzos Kamu y luego miró y vio a un grupo de Nomus rodeándolo a él y a la policía Su cauchy amplía el área de evacuación Gritó en diabor Genista Genista Su cauchy intentó contactarlo pero no consiguió nada Torino y Olmigd comenzaron a pelear Tosinori Estos tipos No deberían haber podido deformarse Están lidiando con esto demasiado rápido No me digas que van a usar esto Olmigd miró a su izquierda Olmigd vio a Tomura parado allí Maestro El bien negro de los portales continuó goteando En ese momento Los portales envolvieron a todos los villanos Llevame contigo Shigaraki Olmigd corrió hacia él Pero todos desaparecieron Lo siento a todos Kamu y Wots gritó en estado de shock No es tu culpa Edgesot agregó mientras esquivaba un Nomu No pudimos hacer nada Edgesot disparó una línea roja a través de Nomu matándolo Todo poder Gritó Torino Oklahoma aplastar Olmigd giró en círculo arrojando el Nomus Con Naruto Naruto apareció en un edificio en ruinas ¿De dónde estoy? Naruto se puso de pie mientras miraba hacia arriba para ver a un hombre alto con una extraña máscara que cubría su rostro También lleva un traje negro sencillo Perdón por eso Uzumaki Naruto Olforo habló hacia Naruto Momo, Iida, Izuku, Shoto, Eijiro Naruto habló mentalmente ¿Quién diablo serés? Preguntó Naruto descaradamente En ese momento aparece el resto de la liga de villanos detrás de Naruto M maestro Tomura habló mientras Naruto miraba a Tomura y luego a Olforo Fallaste de nuevo, eh, Tomura Pero no te desánimes Inténtalo de nuevo, también he traído a tus asociados de regreso Porque juzgaste que él era una pieza importante Olforoan se acercó a Tomura y le tendió la mano Hazlo tantas veces como sea necesario Por eso estoy aquí Es todo para ti Los ojos de Tomura se abren como platos En ese momento Olforoan giró la cabeza Ah, estás aquí después de todo Naruto sintió que la tensión de todos los demás abandonaba sus cuerpos Cuando Olmigd se estrelló contra Olforoan Durante el rápido momento Naruto crea cinco clones de sombras Y los envía hacia el otro para sacarlos de aquí Haré que lo devuelvas todo, todo para uno Olmigd gritó Me matarás de nuevo, todo poder Olforoan gritó tratando de hacer retroceder a Olmigd Con el equipo de rescate Saben que fue bastante estúpido de su parte venir aquí por mí Naruto los miró mientras saltaba desde las paradas del techo Naruto Momo envolvió sus brazos alrededor del clon feliz De verlo y luego le dio un beso en la mejilla Oigan, me alegro de que estén a salvo Naruto los llevó a un lugar donde estaba una televisión gigante Me reuniré con ustedes más tarde Momo, sé Naruto la mira ¿Qú qué es? Momo miró a Naruto confundida Te vamos a tener que hablar de nosotros después de esto Sé Naruto se dispersó mientras Momo miraba donde estaba originalmente el clon de Naruto Los ojos de Momo se entristecieron al sentirse pesados e hinchados N-Naruto, sé cómo te enteraste Momo tenía lágrimas corriendo por su rostro Lo siento mucho, Naruto Momo se llevó las manos a la cara y empezó a llorar Izuku sabía lo que estaba pasando Momo, está bien, estoy seguro de que ustedes pueden hablar Estoy seguro de que quiere una explicación antes de decidir algo Momo rápidamente se volvió hacia él mientras comenzaba a llorar en su hombro Izuku estaba un poco asustado por la repentina necesidad de que la abrazaran La abrazó suavemente tratando de consolarla Está bien Momo, sé que él te ama y hablará de las cosas De vuelta con Naruto Naruto pudo enviar suficiente chakra a sus pies para evitar ser arrojado Sin embargo, estaba muy cansado y agotado por el tiempo sin comer En el sello Dos personas se reformaron en el sello Hola a todos, ha pasado un tiempo Asirama sonrió Shodai Minato parecía sorprendido Mito va a Chan Kusina miró a Mito que estaba allí Sí, vine aquí por una cierta razón Puedo ver que Naruto necesita ayuda Así que vine aquí para ayudarlo Ya que él es mi reencarnación Lo cual acabo de aprender de Kami-sama Ella me envió abajo Estoy aquí para ayudar Haré una fruta de chakra para Naruto No la que nos dio chakra Es una fruta para llenarlo y recuperar su chakra Estoy usando mi chakra restante para hacerlo Así que luego dejaré de hacerlo Existir ya que esto es tomar mi forma astral Acepté hacer lo mismo Podré darle un impulso a sus poderes regenerativos De esta manera, Naruto estará bien en este mundo Mito caminó hacia el sello que Minato hizo Mito usó algunos sellos manuales y atravesó el sello junto a Kurama ¿Cómo estás, gran bola de pelusa? Grrrr Kurama le gruñó a su antiguo contenedor Espera, ¿por qué estás haciendo esto? Preguntó Kusina caminando hacia los barrotes Bueno, digamos que Naruto y yo estamos conectados de una manera que no creerías Naruto es literalmente mi reencarnación Mientras que yo soy la reencarnación de Asura El hijo de Saje of Sixpat Oh Naruto también Asirama se rió entre dientes ¿Qué? Dijeron Kusina y Minato en estado de shock Sí, bueno, no lo hagamos esperar Oh, solo podemos esperar que Naruto coma esta fruta Si no, bueno, habríamos hecho esto por nada Asirama se ríe mientras los dos hacen algunas señales con las manos juntos Sus cuerpos astrales desaparecieron en una explosión de chakra Y se dispararon hacia el sello de la jaula Permitiendo que su chakra atravesara Naruto Esperemos que Naruto pueda escucharnos Minato miró a través de los ojos de Naruto Pueden ver y escuchar todo lo que Naruto experimenta Ya que usó mucho chakra y su cuerpo no estaba acostumbrado Entonces, hasta que su cuerpo se recupere normalmente Es solo cuando podrá comenzar a escucharlos nuevamente Además, no ha comido y eso empeora las cosas ¿Qué quiso decir con fruta chakra de nuestro mundo? Preguntó Kusina mientras Minato se encogía de hombros Mundo real Naruto estaba parado a un lado Cuando al azar sintió que algo atravesaba su cuerpo Naruto miró hacia abajo y vio una planta crecer a sus pies Una fruta roja brillante apareció de la flor ¿Qué diablos es esto? Naruto miró la fruta de forma extraña No soy muy frutero En el sello Maldita sea Naruto El cabello de Kusina se erizó mientras gritaba en el sello ¿Qué te dije? Date Bane Come tus frutas y verduras Cálmate querida Minato intentó calmar a su esposa Con Naruto Gruñido bueno Tengo hambre y que diablos Naruto lo recogió y comenzó a comérselo todo Hombre, esto es realmente bueno Naruto se lo comió Pero de repente se llenó cuando sintió que su chakra regresaba a él Su cuerpo sanó instantáneamente cuando apareció una marca de diamante en su frente sin que él lo supiera Entonces dos figuras salieron disparadas del cuerpo de Naruto, Asirama Higisan Nito Ba-chan Naruto los miró en estado de shock Hola, Naruto-kun, vimos que estabas pasando por un momento difícil Pensé que podría ayudarte Asirama sacó el puño Disfrutas de esta vida y de esa chica también Naruto, unh, no soy tan bueno en este tipo de cosas Ajajaja Bueno, mantente fuerte, niño Asirama comenzó a desaparecer Oh, y diviértete empuñando el Mokuton ¿Qué? Naruto miró a Mito confundido Vagabundo Mito dejó escapar un suspiro Pero, querido, estoy seguro de que resolverás las cosas con Momo Esa chica te ama Naruto, no estás solo ni eres un monstruo Haz lo que creas que es correcto, sigue el código De un héroe Sé tu propio héroe si quieres serlo, haz lo que creas que es correcto En cuanto a lo que quiso decir Asirama La fruta que tienes tenía nuestro chakra Mi curación sanó tu cuerpo y al mismo tiempo te dio un impulso en curación, para empezar Asirama te dará la capacidad de usar la liberación de agua y la liberación de tierra Por lo tanto, también te permitirá usar el Mokuton ya que mi chakra también estaba en la fruta Tienes el Jutsu de las 100 curaciones que puede salvarte cuando estés en un pellizco Siempre puedes volver a almacenarlo con más chakra con el tiempo Aunque ten en cuenta que acorta la vida del usuario ya que acelera la curación Nito sonríe mientras comienza a desaparecer Ah, y te dejamos el pergamino de madera en tu paisaje mental Aprenderás los sellos manuales, pero tendrás que aprender a usar la cantidad correcta de chakra Y todo eso para usar el Jutsu Buena suerte Naruto y disfruta de tu vida Nito saludó mientras ella desaparecía Naruto sonrió, gracias a Asirama Hiji-san, Nito o Bachan Naruto sintió que sus fuerzas regresaban a él mientras dejaba escapar un suspiro ¿Cómo están todos allí? ¿Cómo estamos todos? Todos estamos fantásticos No sé qué ver a mi hijo torturarse durante 24 horas no está exactamente bien Kusina gritó cuando a Naruto le apareció una gota de sudor en la frente Bueno, hice lo que pude, perdí un poco el control, ya sabes Sé que, hijo, aprender algo así es bastante impactante, pero pregúntale primero Averigua lo que puedas sobre esto, si ella realmente te ama, entonces lo hizo para protegerte Minato añadió con una sonrisa en su rostro Me gustó al principio, además ella tampoco parece ser el tipo de chica Kusina agregó con una sonrisa mientras Naruto admitía Está bien, todavía estoy molesto porque no me lo contó Tampoco Torino Hiji, le conté todo a Momo, quién soy, qué tengo Me imaginé ella me lo habría dicho abiertamente En ese momento, Naruto fue sacado de sus pensamientos Mientras veía pelear a Olmigut y Olforwan Luego se separaron de su choque, provocando que se levantara un montón de polvo Llegas bastante tarde, Olmigut Hay un poco más de 5 kilómetros desde la barra hasta aquí, a barra N Poco más de 3 millas Olforwan estrechó su mano sintiendo el golpe de Olmigut Pasaron fácilmente 30 segundos después de que envía el gnomus antes de que llegaras Te has debilitado, Olmigut Olmigut estaba arrodillado listo para pelear, ¿y tú? ¿Qué pasa con esa máscara industrial que llevas? Olmigut replicó ¿No te estás esforzando demasiado? Naruto entrecerró los ojos Ese tipo es su líder, debe ser Olforwan El tipo que Tosinori me dijo que tendría que vencer algún día Olmigut comenzó a saltar mostrando que todavía era fuerte y ligero de dedos de los pies No cometeré el mismo error que cometí hace 6 años, Olforwan Recuperaré al joven Naruto Olmigut apretó los puños y levantó los brazos hacia atrás Y esta vez, seguro que te meteré en prisión Y toda la liga de villanos que controlas contigo Olmigut saltó hacia adelante para luchar contra Olforwan Olforwan simplemente extendió su mano y la agrandó con poder Hay mucho que hacer Será difícil para ambos Olforwan luego disparó una ráfaga de aire desde su mano Que hizo retroceder a Olmigut varios metros atrás Olforwan se llevó la mano a la cara Cañón de aire más miembros elásticos Potenciadores cinéticos por 4 Potenciador de fuerza por 3 Esta combinación es divertida Tal vez intente agregar algunos tipos de potenciadores más Naruto corrió frente a Olmigut Olmigut, estás bien Gritó Naruto No te preocupes por él No morirá por algo así Así que huye de aquí, Tomura, y ese Naruto contigo Olforwan shot sacillos rojos en Kurohiri Y lo obligaron a activar su peculiaridad No, todos ustedes Olforwan comenzó a flotar en el aire Olmigut saltó y se estrelló para atacar Piensa constantemente en Tomura Aún tienes mucho más espacio para crecer Ahora vámonos El señor compresor puso a Davi en una bolita Luego todos miraron a Naruto Los ojos de Naruto comenzaron a brillar de color rojo Con hendiduras negras en el medio Si me quieres Tendrás que tomarme por la fuerza El cuerpo de Naruto comenzó a brillar Cuando 3 colas de charca aparecieron en su cuerpo Luego, Naruto hizo que llamas amarillas rodearan su cuerpo Junto con una línea de energía que recorría todo su cuerpo Ven a mí Daikou Kage 100% Naruto rugió cuando su cabello comenzó a erizarse aún más de lo habitual Su cabello casi se volvió amarillo dorado Cuando sus ojos comenzaron a brillar de color amarillo también El cuerpo de Naruto pareció tensarse y luego relajarse Eh, me pregunto si Mito Baachan o Asirama Hiji-san tenían durabilidad adicional en ese paquete Naruto estaba canalizando el 100% de One for All Oh, ya veo Le pasaste One for All al joven Naruto Qué interesante All for One sonrió a pesar de que su rostro estaba cubierto por una máscara Tomura, si puedes llevarlo, hazlo Si no corres Es posible que Naruto no esté muy lejos en fuerza Cuando All Migute estaba en su mejor momento Vamos a intentarlo Gritó Tomura no queriendo decepcionar a su maestro Con todo poder contra todos para uno estás guardando tus fuerzas All for One atrapó los dos puños de All Migute en cada mano Para evitar que el chico quede atrapado en esto All for One comenzó a cargar electricidad roja en sus puños All Migute saltó hacia atrás sin querer ser golpeado Es duro, no Ser estas criaturas llamadas héroes En ese momento, los dos parecían en estado de shock Cuando Naruto se movía como un destello de luz amarilla Paso Flash nivel 2 Naruto primero gritó mientras se acercaba Magne Al señor compresor y luego a Toga Los golpeó a la velocidad de la luz Luego apareció encima de Tomura y le golpeó dos Rasengans en la espalda Naruto miró hacia arriba Los tengo Naruto hizo que sus padres sin el sello Le leyeran los sellos manuales para un jutsu de madera Estilo de madera Jutsu de estrangulamiento silencioso Naruto creó madera que surgió del suelo Y envolvió a Tomura y sus aliados ¿Qué es esto? Tomura, sal de aquí All For One hizo que el negro se volviera pegajoso y los absorbiera Buen joven Naruto Ahora lárgate de aquí All Migd gritó Pero luego All For One disparó hacia Naruto y lo agarró por la cara Creo que tomaré todos los poderes que tengas ahora All For One sonrió mientras intentaba tomar el poder de Naruto Sin darse cuenta de que el resto de las habilidades de Naruto estaban basadas en Chakra Naruto se rió entre dientes Bromeas, no puedes tomar mis poderes No son Quirks Gritó Naruto mientras levantaba su brazo derecho Konoha Smash Naruto gritó dándole un puñetazo en la cara Y haciendo que All For One saliera volando a unos 50 metros Vamos, Naruto Esta es mi pelea Esto es algo que necesito terminar Lo que empezó Nana Sensei All Migd mira a Naruto pidiéndole que se vaya Naruto frunció el seño y asintió con la cabeza Toshinori Sensei Lo lograrás, ¿verdad? All Migd sonrió Joven Naruto No puedo prometerte eso All Migd se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia Naruto Lo miró con preocupación Antes de irme ¿Sabes algo sobre Momo y el contrato que hizo Konoha? Preguntó Naruto mientras All Migd lo miraba No tengo idea de lo que estás hablando All Migd mira a Naruto confundido Él no conoce a Naruto No se lo dijeron porque estaría de tu lado Espero que puedas perdonar a este viejo Toshinori aterrizó junto a Naruto Mientras Naruto asentía con la cabeza Jiji-san, solo asegúrate de que Toshinori no haga nada estúpido Naruto levantó un kuna Iraisin Cuando Naruto usó sus clones para llevarse a todos Colocó un sello Iraisin en el vestido de Momo Admitiendo que ella podría estar enojada por eso Siempre podría conseguirle uno nuevo Con Momo y los demás Momo había dejado de llorar después de un rato Había una gran multitud agrupada junto a un televisor Que estaba siendo transmitido por un helicóptero Que iba a grabarlo Lo siento mucho, Naruto Lo siento mucho Momo se seca las lágrimas Ya que todos los demás todavía no sabían lo que pasó Momo e Izuku se hicieron a un lado Para que ella pudiera hablar con Izuku al respecto Él entendió por qué lo hizo Bueno, al menos sabemos que Naruto está bien Shoto sonrió Estoy seguro de que todos los demás lo llevarán a casa Shoto puso una mano en la espalda de Momo Mientras ella asentía con la cabeza En ese momento un destello amarillo apareció junto a Momo Sorprendiéndolos a todos Wow Eihiro vio a Naruto teletransportarse a todos ellos Naruto sonrió Naruto, hola chicos Gracias por estar ahí para intentar salvarme Naruto sonrió mientras Momo rápidamente corría hacia él Naruto, estás bien Sé que acabo de verte Pero me alegro de que estés bien Espero que no te hayan hecho nada Momo comenzó a revisar a Naruto Estoy bien Pude curarme por completo gracias a un par de amigos míos Naruto insinuó su sello y Momo entendió Podemos hablar de esto más tarde, por ahora Olmigut está en competencia por su vida Naruto miró hacia la pantalla mientras los reporteros estaban en helicópteros dirigiéndose hacia la pelea Pronto volarían sobre Naruto para llegar a la pelea Con todo poder contra todos para uno sin ellos, ahora puedo luchar sin reservas Torino retrocede Olmigut sintió su postura de lucha Tomura, debes seguir luchando Olforoan murmuró En ese momento, Olmigut se apresuró hacia adelante, además de inversión de choque Olmigut lanzó su puño hacia adelante Olforoan simplemente dijo Deformación Olforoan usó a Tosinori con su portal negro y lo usó como escudo Lo siento Olmigut echó su brazo hacia atrás al darse cuenta de que había golpeado a su maestro Solo vine aquí para salvar a Tomura, pero si dices que vas a pelear, yo también lo haré En el pasado, ese puño aplastó uno tras otro a mis camaradas, y fuiste ensalzado como el símbolo de la paz La vista que tenías desde lo alto de nuestros sacrificios, debe haber sido grandiosa Olforoan dejó noqueado a Torino todavía en su portal Warping Luego comenzó a formarse una luz roja cuando puso su mano detrás de Torino Olmigut retrocedió y se lanzó hacia adelante Detroit Smash Olmigut sacó a Torino del camino y golpeó la palma de Olforoan Mientras se formaba un cono de aire gigante que rompía la manga derecha de Olmigut Luego, la sangre comenzó a brotar de su boca mientras lo empujaban hacia atrás Oh, pudiste cancelar el ataque por la fuerza Los héroes tienen muchas cosas que necesitan proteger, no Se burló Olforoan Cállate Siempre juegas con gente así Olmigut gruñó enojado mientras encorvaba un poco la espalda Mientras tomaba una posición en cuclillas con los brazos hacia atrás Tú los rompes Robales Robales Aprovechalos y contrólalos Burlándose irracionalmente de las personas que solo intentan vivir su vida Vidas Olmigut se lanzó hacia adelante mientras su ojo brillaba azul Olforoan fue hacia el mostrador, pero Olmigut lo agarró del brazo No puedo perdonar eso Olmigut se movió más rápido antes de que pudiera deformarse nuevamente Mientras golpeaba con su puño la cara de Olforoan rompiéndole la máscara Mientras también golpea la cabeza de Olforoan contra el suelo Torino levantó la vista débilmente Tosinori Has alcanzado tu límite La cara de Tosinori parecía haberse hundido hasta la mitad de su rostro Junto con uno de sus cabellos extendidos sobre su rostro ¿Qué ocurre? Olforoan preguntó Pareces estar muy preocupado por algo, Olmigut He escuchado la misma línea antes Olforoan comenzó a reír cuando el puño de Olmigut estaba en su cara El único ojo azul brillante visible de Olmigut pareció estrecharse y temblar Del anterior sucesor de One for All, Nana, Shimura De vuelta con Naruto y los demás Naruto levantó la vista para ver helicópteros volando hacia la pelea ¿Estarán allí pronto? Naruto cerró los ojos y dejó de moverse Mientras los compañeros de Naruto lo miran confundidos Naruto tenía marcas anaranjadas y sus ojos se convirtieron en rendijas horizontales ¿Qué es eso? Preguntó Izuku mentalmente Naruto abrió los ojos para sentir más el poder de Olmigut El poder de Tosinori-sensei Está cayendo rápidamente, se está quedando sin tiempo No, ya se le acabó el tiempo Naruto miró hacia la dirección de la pelea con preocupación Se alegró de haber colocado un marcador de ira y sin en Olmigut antes de que lo capturarán por segunda vez Con todo poder contra todos para uno O si, realmente eres similar, al sucesor anterior de One for All Nana Shimura All for One habló mientras se reía, parece que se lo pasaste a ese interesante Naruto Uzumaki En la cabeza de Tosinori, escuchó su voz Siéntete orgulloso, Tosinori Para empezar, es diferente a si tuvieras uno Trabajaste duro para asegurar ese poder Olmigut comenzó a fruncir el ceño No mancilles el nombre de mi honorable maestro y mi orgullo y alegría estudiante Con esa boca sucia tuya Olmigut pudo levantar el puño y darle otro golpe a la cara de All for One All for One se rió más Era una mujer sin habilidades cuyos ideales se le adelantaron Ese Naruto, bueno, yo digo que puede ir en cualquier dirección No después de lo que la Oa y el gobierno japonés le hicieron Usar a su amante en su contra Olmigut le gruñó Ella fue una vergüenza para mí como la que creó One for All Murió de una manera patética ¿Por dónde debería empezar? Suficiente Olmigut fue a golpear nuevamente Pero All for One lo lanzó por los aires Cuando estaba a punto de chocar contra un helicóptero En ese momento Torino se interpuso en el camino Salvó a la gente y atrapó a Tosinori Tosinori, cálmate Estabas tan atrapado en su desafío que lo dejaste escapar Luego te hiciste un agujero en el estómago Torino aterrizó en el suelo con Tosinori Y eso es lo que no tienes remedio Su estilo de lucha y su peculiaridad Parecen completamente diferentes a los de la última vez No intercambies palabras con él No podrás darle un buen golpe de frente Tendrás que ser astuto ¿Aún puedes moverte? Supera tu límite Es hora de vida o muerte Gritó Tosinori En el helicóptero Esta escena parece sacada directamente de una pesadilla En un instante, la mitad de Camino Guarda ha sido destruida Actualmente, Olmigut está luchando contra el villano que se cree que es el cabecilla No puedo creerlo Solo hay uno villano Había destruido la ciudad y está más que defendiéndose del símbolo de la paz El presentador habló a través de su micrófono Todos en todo Japón miran con horror la pelea De vuelta a la pelea Estoy un poco en conflicto La confianza en los héroes que Tomura fue socavando constantemente Olforwan extendió ambas manos Me pregunto si está bien que dé el golpe decisivo Pero ya sabes, Olmigut, por mucho que me odies Yo te odio de la misma manera Maté a tu madre, pero tú también te llevaste las cosas que construí, ¿verdad? Olforwan se llevó la mano al pecho Por eso quiero que mueras de la forma más fea y espantosa posible Iluminación roja alrededor de los brazos de Olforwan Comenzaron a expandirse y ganar poder Se acerca uno grande Esquívalo y contraataca Torino se alejó de un salto En ese momento, Olmigut vio a un civil a un lado ¡Ey! Torino disparó hacia ellos Robaré las cosas que protegiste hasta ahora Olforwan disparó una ráfaga de aire a Olmigut Que estaba haciendo todo lo posible para bloquearlo Luego lo estrellaron contra el edificio con un fuerte estruendo y levantaron escombros y polvo Primero, el respeto por ti mismo que mantuviste incluso con tu lesión La mano de Olmigut estaba ensangrentada y tenía rasguños y moratones Muéstrale al mundo tu patética forma, símbolo de la paz Se burló Olforwan Con el mundo Todos miraron en shock al ver que su antiguo símbolo de paz se redujo a un esqueleto del ex-héroe ¿Puedes ver esto? Olmigut se ha desinflado Dijo el presentador de noticias en shock En la cabeza de Naruto, escuchó las palabras de Olmigut Pedí que no se hiciera público Salvaré a la gente con una sonrisa El símbolo de la paz no puede dejarse intimidar por el mal De vuelta a la pelea Olforwan levantó las manos, mejillas hundidas y ojos hundidos ¡Qué patético topeo! No te avergüences Esa es tu verdadera forma, tu verdadero yo, no Olforwan simplemente lo vio fulminarlo con la mirada Ya veo, incluso si mi cuerpo se pudre y se debilita Incluso si intentas exponer esa forma Olmigut se llevó la mano a la cara cubierta de sangre Apretó su mano Mi corazón seguirá siendo el del símbolo de la paz Un brillo de arco iris llegó a la mano de Olmigut No es algo de lo que puedas robar ni siquiera una sola pieza Olmigut dijo con determinación Maravilloso Me rindo Olforwan declaró descaradamente Había olvidado lo terco y travieso que eras Entonces tal vez esto tampoco obstaculice tu corazón en absoluto Sabes, Tomura Shigaraki es el nieto de Nanashimura Olforwan declaró mientras los ojos de Tosinori se abren mostrando su verdadero rostro hueco Los pequeños ojos azules y estrechos que tenía Su boca se abrió Seguí pensando en lo que más odiarías Creé una oportunidad para que tú y Tomura se conocieran Lo derrotaste, ¿verdad? Sonreíste con tanto orgullo cuando ganaste, no sabiendo una cosa Tosinori dijo Mentiras Es la verdad ¿Te das cuenta? No ¿Qué es algo que yo haría? Olforwan se rió cuando Olmigut dejó caer el puño con ira Estaba demasiado en shock para pensar Olmigut dejó de sonreír Olforwan hizo el gesto de sonreír con los dedos y las mejillas como lo hizo Nanashimura La voz de Nana comenzó a sonar en su cabeza Cuando tienes que salvar a alguien, eso significa que esa persona pasó por algo aterrador Así que los verdaderos héroes no solo salvan vidas, también salvan series Eso es lo que pienso No importa Por muy asustado que estés, debes sonreír para demostrar que estás bien Porque en este mundo, los que sonríen son los más fuertes Nana hizo su sonrisa especial con los dedos Olmigut se quedó allí conmocionado Tetú, bastardo Olforwan se rió entre dientes Tal vez pude robar una pieza, ¿eh? Él es, un pariente de mi maestro ¿Qué he hecho? Tosinori gritó horrorizado, sin saber qué pensar o hacer Justo en ese momento una voz detrás de ellos habló No, pierdan, Olmigut, por favor, ayuda Con todos los demás Naruto miró en estado de shock al escuchar todo gracias a su chacra senjutsu Todo lo que tenía que hacer era concentrarse, maldita sea, Olmigut No te rindas Naruto tenía lágrimas en los ojos Eres la única persona en la que puedo confiar ahora mismo No te rindas Naruto cerró los ojos preocupado Naruto sintió que su cuerpo se movía No, no lo haré no si puedo evitarlo No es esto malo No, no hay manera Todo podría Si tú no puedes ganar, ¿quién puede? Incluso si se ve diferente, Olmigut es Olmigut, ¿verdad? No siempre has podido salvarnos de alguna manera Todo podría Ganar Puedes hacerlo Ganar Izuku gritó con los cuervos Nadie lo vio, pero Naruto desapareció en un destello amarillo Al diablo con las malditas reglas Estoy protegiendo a las personas que me importan Hola Kyuubi, quiero hacer un trato ¿Qué es eso? El Kyuubi entrecerró los ojos ante su contenedor Con la pelea En ese momento, el puño de Olmigut comenzó a agrandarse y crecer nuevamente Por supuesto, señorita Si, un héroe tiene mucho que proteger, All for One El puño de Olmigut brillaba con una luz amarilla mientras su brazo derecho aumentaba, por eso No perderé Tosinori, cuando creas que estás en tu límite, recuerda Recuerda por qué aprietas el puño Recuerda por qué Tosinori se dijo a sí mismo ¿De dónde vienes, tu origen? Eso te llevará un poco más allá de tu límite Mi origen, se dijo Tosinori Quiero crear un mundo donde todos puedan sonreír y vivir juntos Todas tus fuerzas, ese fue tu último yo, no es así, Olmigut All for One estaba flotando en el aire, un héroe herido es lo más aterrador Veo la imagen de tu rostro mientras vienes detrás de mí con tus entrañas esparcidas en mis sueños a veces incluso ahora El brazo derecho de All for One se hinchó en tamaño y poder ¿Debería estar atento a dos o tres golpes, eh? Justo en ese momento, una ráfaga de fuego hizo que All for One liberara su defensa cuando el diabobre saltó Camu y Watts se giró y sacó a MT Lady y Genis de allí, todos podrían ¿Qué pasa con esa lamentable espalda? Si vinieras a animarlo All for One levantó la mano y apuntó a Endeavor Entonces cállate y sé una buena audiencia Solo el Edgesod lo apresuró en una línea que lo hizo esquivar Silencio, Destructor Hemos venido a ayudar Dijo Edgesod con determinación de ganar Todo poder Tiger dijo mientras aparecía detrás de él Si podemos ayudar a aliviar tu carga aunque sea un poco Tigre Olmigt le devuelve la mirada Por favor, detén a ese hombre malvado, Olmigt Todos están orando por tu victoria Suplicó Tigre Edgesod y Endeavor comenzaron a luchar contra All for One Quienes aplastaron sus ataques como si no fuera nada No importa como luzcas, sigues siendo el héroe número uno de todos Tosinori, eres un pilar que no debe ser roto Eres el héroe número uno ¿Puedes oírlos? No Incluso si amenaza con exponer tu cuerpo debilitado Las voces de todos continúan animándote Las voces de todos están orando por tu victoria Las voces de tus estudiantes que te admiran y quieren convertirse en un héroe como tú Qué molesto All for One estalló en el suelo Empujando a todos hacia atrás excepto a Olmigt Dejemos de hablar de emociones y comencemos a hablar de la realidad Extremidades elásticas Refuerzo cinético multiplicado por 4 Potenciador de fuerza multiplicado por 3 El cuerpo de All for One comenzó a crecer y brillar Rojo Multijugador Hipertrofia Remaches E-walk y Spearlikebones Las ondas de choque hasta ahora eran sólo para desgastarte, no para matarte All for One se quedó allí con un brazo enorme que estaba abultado, brillando de color rojo y con puntas duras y afiladas sobresaliendo de él Te golpearé con la mejor combinación de peculiaridades que tengo ahora mismo Finalmente estoy seguro después de intercambiar golpes Contigo, Olmigt, One for One ya no habita dentro de ti Lo que estás usando ahora son los restos persistentes, las brasas que quedaron después de que lo pasaste Una luz que se apagará cada vez que la uses Una luz débil eso se apagará sin siquiera que le soplen, Usumaki Naruto Salió de la nada Lo encontraste sin poder Sin embargo, tenía algo dentro de él que lo hacía especial Entrenó y demostró lo fuerte que era Lo pasaste A él Es fuerte Aún es patético usando emociones tontas Al menos morirás con algunos arrepentimientos, todos podrían All for One adelantó su puño mientras conducía hacia abajo para golpear a Olmigt Incluso como maestro todavía perderás Olmigt preparó su puño hasta que puedes hacerlo todo No dejes que te venga Naruto gritó en lo alto de algunos edificios Golpeélo Tousa Gritó Naruto con lágrimas en los ojos No podía perder a Tosinori Pudo haber sido su maestro e instructor Pero tenía muchos recuerdos de estar con él Incluso si fueron solo 3 años Para Naruto se sintió como toda una vida Olmigt sonrió mientras sonreía Ganaré Es alguien de lo que estoy muy orgulloso No te burles de él otra vez Olmigt y Olfor One chocaron con sus puños Mientras Tosinori hacía todo lo que podía para seguir adelante Sus ataques casi distorsionaron la realidad Y causaron una enorme onda de choque Nulación de impacto El brazo de Olmigt salió disparado con sangre en su rostro Mientras seguía empujando Como maestro No Como Tousan Estoy orgulloso de como lo crié Le enseñé Lo entrené Pero todo era él Era él Estoy orgulloso de quien se ha convertido Olmigt hizo todo lo posible para contraatacar Ah, veo las brasas que se pueden apagar Se resisten desesperadamente para no apagarse Hasta cumplir con su deber Olmigt fue empujado hacia atrás Mientras Tosía sangre Recuerda Cuando creas que estás en tu límite Recuerda Olmigt planta sus pies en el suelo No es porque sea el símbolo de la paz Como lo hizo mi maestro conmigo Olmigt los hizo detenerse Que sigas resistiéndote es desagradable Olmigt declaró Hasta que la mano derecha de Olmigt Se desinfló Mientras su mano izquierda Se inflaba con músculos e iluminaciones alrededor de su brazo Quizás no haya terminado de entrenar Quiero estar aquí para él Él es familiar y todos los demás Olmigt levantó el puño Haciendo perder el equilibrio a Olmigt No estará tan abierto para atacar Tendrás que ser astuto La voz de Torino resonó en su cabeza Esos pequeños trucos no son propios de ti Alguien más ha estado influyéndote Olmigt liberó el poder en su mano izquierda La mano derecha debilitada y rota de Olmigt Se agitaba con el viento Eso es porque no esté poniendo la espalda Olmigt sintió el poder de One for All por última vez Cuando las estrellas se conectaron entre sí De todos los usuarios anteriores Muchas personas han confiado este poder A la próxima generación Orando para que funcione para el bien de todos Que todos sus esperanzas se convertirían en una Haz tu mejor esfuerzo, Tosinori Olmigt vio a su maestro anterior Entregándole lo que quedaba de One for All Olmigt agranda su mano derecha Adiós, All for One Olmigt golpeó con su puño la cara de All for One Estados Unidos de Smash Olmigt lo estrelló contra el suelo Provocando que se formara un tornado gigante recogiendo escombros Adiós, uno para todos Todos se quedaron mirando la pantalla Cuando vieron a un chico de cabello amarillo Saltar al medio del campo de batalla Luego, el polvo alrededor de Olmigt se disipó Mientras permanecía encorvado sobre All for One Levantó la mano en el aire mientras la sangre goteaba por su boca Se puso de pie y se puso en su forma musculosa con la mano derecha en alto Todo podría Ganó Lo hizo El presentador de noticias gritó alegremente Mientras todos los demás que miraban también lo hacían Naruto llegó corriendo mientras Olmigt extendía su mano todavía en el aire Mientras tropezaba un poco Luego se levantó mientras volvía su forma musculosa Oye No deberí esforzarse Dijo Edgesot No, déjalo en paz Torino sonrió Este es su último trabajo como símbolo de la paz Torino pensó para sí mismo Su último trabajo Un poco más tarde noticias Los periodistas estaban en escena Naruto estaba parado junto a Tosinori Curándolo con Minjutsu médico Mientras se llevaban a All for One Oye, deja de moverte Necesito curarte Dijo Naruto agresivamente No queriendo que se lastimara más de lo que ya se había hecho Naruto giró la cabeza para ver al reportero Los héroes continuaron las operaciones de rescate durante la pelea de Olmigt Pero se espera que haya una gran cantidad de bajas El villano que se cree que es el cabecilla ahora Oh, lo están llevando hacia la doncella ahora mismo Vinieron corriendo hacia Olmigt Ahora, Olmigt y los demás están en estado de alerta máxima Olmigt giró la cabeza y señaló a Naruto Todos se detuvieron para ver y escuchar lo que iba a decir Olmigt El dedo de Olmigt apuntaba a Naruto Y a Naruto específicamente Mi protegido, es tu turno Y su turno también Olmigt apuntó a la cámara Cuqué Naruto miró a Olmigt en estado de shock Mientras lo señalaba Específicamente dicho Protegido luego a la cámara No solo se refería a Naruto Sino que también se refería a todos los demás La cámara obtuvo una buena toma de Olmigt Apuntando a Naruto que lo estaba curando Luego, Olmigt se acercó a la cámara Lo que significa que también lo decía en serio Hacia los otros estudiantes